Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar matemáticas, física y química. Si queréis alguno de estos PDFs tan divertidos que estamos creando, pues ya sabéis, mandáis un correo a profesordi.mates.gmail.com y ahí os atenderé. Si os lo envío y ya está. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 25 mts por segundo. Subiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, bueno, ya sabemos que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? Bueno, entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero que me fijo es que todo lo que me den está en el sistema internacional. Bien, entonces ahora ponemos las fórmulas para ver cuál podemos usar. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo y luego posición igual a posición inicial más v sub 0t. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de at al cuadrado. A veces hablo tan rápido, me embalo más que una locomotora y se me va todo. Bueno, entonces, bueno, aquí ya me he adelantado a la jugada. Vamos a ver qué fórmula podemos utilizar. Empezamos por la primera. ¿Conocemos la velocidad que lleva? Sí, la locomotora va a estar en ese momento a 25. Bien. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, cuando no me dicen nada, velocidad inicial va a ser 0. La podríamos incluso tachar porque es 0, como queráis. ¿Conocemos la aceleración? No, porque me preguntan. ¿Conocemos el tiempo? Sí, entonces, solo tenemos una incógnita en esta ecuación. Luego, o en esa fórmula, ya la podemos calcular. La velocidad decíamos que era 25 igual, esto lo hemos finiquitado, la aceleración, que es nuestra incógnita, por 10. Bueno, ¿el 10 qué hace a la incógnita? El 10 lo está multiplicando, luego pasa por el otro lado, dividiendo. Bien, entonces nos da aceleración 2,5 metros, segundo al cuadrado. Lo voy a poner aquí, que quiero que se vea bien, que luego ando rañando el papel. El papel, poco papel uso aquí, pero bueno. Venga. Ya está hecho el primer apartado. El apartado A. Venga, vamos al B. ¿Cómo haríamos el B? Pues el B, esta fórmula ya hemos usado. Vamos a ver si funciona la siguiente. Venga, entonces, la posición. La posición es lo que me pregunto, ¿vale? La posición inicial, vale, es 0. No dicen nada, es 0. La velocidad inicial, pues igual que antes. Si antes era 0, ¿ahora cuánto es? 0 también. El 1 medio lo conocemos. La aceleración la acabamos de calcular. Y el tiempo nos lo da el problema. Luego estáis, nuestra interrogante. Luego conocemos todo, excepto una cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues calcularla. Claro que sí. Bueno, entonces tenemos espacio igual a 0 más 0, pero bueno, yo lo tacho, lo he finiquitado, así que ya ni hace falta poner nada. 1 medio por la aceleración, que es 2,5, por el tiempo, que es 10 al cuadrado. Bueno, cogemos nuestra amiga inseparable, la calculadora, y nos da 125 metros. Bueno, y esa sería la posición final o, en este caso, el espacio que ha recorrido. Y me pongo un bien, jeje, que me lo merezco. Bueno, ¿lo habéis entendido? Venga, pues ahora el botoncito de me gusta. Y a la lista de reproducción, vamos al siguiente. Venga. Venga. Gracias.